qué semanita señores la especulación ha sido bien interesante hoy estaré reaccionando a las expresiones ayer de molusco a raíz de lo que ha acontecido con scoffield aquí en gallimbo hoy en resumen semanal este episodio ha sido traídos por happy clean happy clean es la compañía dedicada a no solamente acicalar los predios de gallimbo estudio sino que iba y debo ir los exhortos ahora mismo estamos limpiando la pantalla de ustedes no se están maravillándose con las burbujas o burbujas pero el trabajo de happy cleaner o la especialidad de happy cleaner es hacerle champú a los muebles a los sofás a los matres cuando fue la última vez que tu madre vi una gota de jabón quizás ha visto gotas de otras cosas mala mía eso es una porquería lo que estoy diciendo insinuando pero happy cleaner te va a acicalar no sé si happy cleaner está satisfecho con esto pero te van a acicalar el matre te van a acicalar la alfombra la cortina todos los muebles happy cleaners pr en todas las redes sociales llámalos al teléfono en pantalla happy cleaners pr ok hoy tengo una tengo una teoría de por qué tania no vino porque porque tania nos escribió en el chat de de producción y dijo perdí un vuelo y el próximo no voy a llegar a tiempo como el próximo vuelo no va voy a llegar más tarde que la producción y yo dije yo siento que quizás yo estoy tan radioactivo en estos momentos que ella dijo yo no voy para esta semana y es posible con eso dicho creo que lo más prudente y no tienes que participar en esta parte del podcast porque quizás es delicada y entiendo es mi reacción a las expresiones vertidas por modusco ayer en su live y hoy a las seis de la tarde entiendo que realengo subirá su contenido y lo respeto y lo quiero y aprovecho y digo porque me me percaté ayer después de mi reacción que no cogí el vídeo de mi primera reacción no cogí un pedazo o no lo dediqué completamente quizás fue un error a agradecerle a scoffield y de eso sí me arrepiento hacerle ese tipo de vídeos reaccionando a cosas difíciles es complejo sabes yo sé que al final del día una gran porción de la gente lo vio y están comiendo popcorn y están disfrutándose esta novela y yo quedo como el súper malo y entiendo y asumo ese error pero no es fácil y pues eso fue una base que si pudiera echar para atrás en el tiempo haría el vídeo y añadiría eso porque él sí se merece entonces también un agradecimiento entonces también quizás subconscientemente no incluir porque como es tan sucio todo esto siento que luzco hipócrita o sucio como que esto es bien difícil para mí eso es todo lo que quiero decir reaccionando a lo de molusco molusco que que yo no he visto el vídeo porque siento que me va a levantar demasiado las pasiones pero mi equipo de trabajo me han orientado y entiendo que en un momento dado me tiró la toalla acerca de tú lo viste lo de ayer entiendo que en un momento dado él dijo como que yo he estado en esos zapatos yo sé las complicaciones de ser jefe y no sé qué más dijo pero más o menos me dijeron como que él en un momento cogió un momento hablando del chisme y dijo un poco entiendo la posición y la dificultad y no sé en verdad no sé qué dijo discúlpenme con eso dicho la especulación ha sido completamente errónea tanto en el episodio de ayer como en el episodio de antes de ayer ha sido completamente errónea y sabes que un poco simpatizo porque quizás yo lo haría también como creador de contenido que hablamos de la cultura pop entiendo de dónde viene pero me reitero y de ahí de hoy no no o sea no 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 he hecho para atrás lo que he dicho y pero entiendo entiendo la especulación por dónde viene pero está completamente errónea ayer nuevamente se especuló acerca de la participación o el rol de ale eso no tiene absolutamente nada que ver fue una decisión mía y yo sé que está bien chévere al es un huele bicho y su personaje aquí es del pnp pero no tiene nada que ver hoy lo más seguro se anuncia que scoffield va a ser parte del equipo de trabajo de molusco eso y me da paz mental me alegra le deseo todo el éxito del mundo le deseo éxito en su canal realengo realengo world perdón sé que va a crear contenido independientemente estoy seguro que le ve el cabrón es una de las personas más talentosas más carismáticas que he conocido con eso dicho ayer en el podcast de molusco también se mencionó es que esta semana está un cabrón el martes de las elecciones yo hice un chiste de los impedidos y está súper viral ahora mismo y la comunidad está bien molesta conmigo y molusco y que by the way yo voy a hacer un contenido dedicado a eso y hablando con personas de la comunidad y molusco a mí me hubiera gustado y estoy siendo bien honesto me hubiera gustado que no ponga eso es como que cabrón ahora mismo estoy teniendo una semanita complicada estoy siendo bien honesto suéltame un rato quizás no debería decir esto quizás es como el cabrón te ves bien débil mantente y si yo me mantengo pero diablo cabrón eh hoy voy a hacer un contenido de esos de los impedidos eh pero vamos al programa te pondría el intro pero siento que no es el momento que es la que adrián todo bien mi gafas de robocop tan te lo dije ahorita lo puedo repetir claro tú has nosotros hemos grabado ya como 50 episodios más o menos las más feas a mí me encantan no son las más feas son icónicas ok en que en donde tú las ubicas en el renglón de belleza fea a mí son dos cinco yo o sea en en shape son como son como son diferentes pues ok they stand out otras han sido bien básicas estas son como que al moment style ok este o sea antes puedes preguntarme lo que sea vamos a steam off o sea esta semana ha sido bien intenso por la variedad de cosas que han mencionado y que al que vas a atender en su momento con las personas adecuadas este pero siento que la semana empezó abajo y fue y es como que cuando you hit rock bottom y tú dices yo como yo puedo empeorar esta semana y tú sigues como cavando hoyos para los pisos para abajo siento que esto es lo que ha sido esta semana como que he sido espectador de todo lo que ha pasado no solamente en la política local este y lo que estaban mencionando y este es como que yo voy a llegar el viernes allí y yo estoy como que yo estoy aquí bueno adrián no es la primera vez que pasa no no claro hemos atravesado este calentón muchas veces pero esta vez estamos atravesando como cinco calentón a la vez y se siente un poquito diferente claro pero estamos bien estamos bien este lo importante es que nos vamos a morir algún día y eso debe ser una esperanza ok definitivo semana de elecciones que pensaste con los resultados te sorprendieron pensabas que el resultado o o o pensabas que el mago iba a obtener una victoria pues mira ahí tengo demasiados mixed feelings verdad yo siento que obviamente las personas que estábamos en el en el wagon este del cambio y la esperanza y whatever obviamente tenemos una un poquito de esperanza yo como que son más dentro de mí sabía lo que iba a pasar aquí verdad porque aquí la política es bastante predecible verdad y hay unos bandos que dominan siempre las elecciones sin embargo Estados Unidos me sorprendió mucho porque yo decidí irme a beber el día de las elecciones porque quitaron la ley seca y dije yo no voy a ver nada y cuando me levanté tron gano y yo que o sea yo no yo no yo no yo no yo no y corría no corrí y según iban dando los resultados yo me levanté y estaba la noticia este pero lo he tomado he decidido como que obviar el 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 en la política local el triunfo grande que sería hubiese sido que dar más o verá hubiese ganado obtenido su victoria pero como que lo 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 he visto desde el punto de vista de que mira hay que celebrar las pequeñas victorias pienso que hubo un cambio en mentalidad este o digo por lo menos para estas elecciones el hecho de que él estuviera segundo lugar y digo creo que no quedaron inscritos porque eso es otro peor este y que como que no quedaron inscritos entiendo que no quedan inscritos ni victoria ciudadana ni proyecto de dignidad what porque acuérdate que para acuérdate que si tú votas este mixto tienes que marcar una insignia anyways y si tú no la marcas no cuenta el voto la tiene el voto eso lo que mantiene a un partido vivo elección tras elección son los votos íntegro no íntegro pero tú puedes si lo vas a hacer mixto pero tienes que marcar la 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 insignia ah debajo exacto y eso no es votar íntegro más disculpa yo no no tú votas tú pues si tú si tú votas solamente ahí y no hay más nada la papeleta se ve como íntegra si votas ahí lo mezcla es un mix ya 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 que fue lo que le pasó a Aníbal te acuerdas con los pibazos como que yo soy pip pero te voy a dar a ti el voto Aníbal tú sabes que a mí esto lo hablé con Jay a mí lo de yo me comí un poco el cuento de se pegó Dalmau o sea yo estaba como que wow cabrón quizás no gane pero va a estar bien reñida la la elecciones los votos y me sorprendió me sorprendió se puede o sea me sorprendió mucho es que también otra cosa yo pensaba que iba a estar tan reñida la la votaciones que nosotros todavía íbamos a estar diciendo diablo y iban a estar votando contando votos hoy viernes eh digo no quizás no pero ayer quizás hay alcaldías que están en eso porque están como por 100 votos y eso es otro proceso pero este el hecho de que también tú tengas a Pablo José con la cantidad de votos que tiene yo voté por él tú te das cuenta que la gente sí puede votar mixto porque yo creo que él tiene más votos que Jennifer González o sea de una si no me equivoco entiendo que sí entiendo que sí porque él capitalizó acuérdate que he escuchado eso parle veces sí el el en verdad sabes lo único que yo sé de él el debate o sea yo me enteré de él en el debate de comisionado reciente claro porque tiene un vaqueo bien grande acuérdate que es el nieto de Hernández Colón que aprendí eso y tiene los mismos ojos las mismas cejas sí el peinado yo le haría un cambito de look ahí pero él tuvo más votos que pues ah pues es el cuco de Diego él estaba bien por encima de ella o sea la cantidad de votos que él tiene son creo que son de 30 40 mil por encima de ella acuérdate que él capitalizó en todos los renglones porque mucha gente no votó por Anahíl Malacén como que no era como que ella no tuvo una cantidad de votos abrumadoras como Dalmau versus el popular pero obviamente también la campaña del miedo funciona y eso uno no lo puede negar o sea la campaña del miedo funciona y nosotros tenemos todavía un público votante que pues que cae en eso y pues es una estrategia política nos guste o no nos guste esa es la realidad pero hay que celebrar las pequeñas victorias por ejemplo Evelyn Basque no ganó en Mayagüez which is great me sorprendió también que no ganara Natal Natal pensaba que como era exactamente la misma competencia que hace cuatro años o sea las mismas dos personas en el tope de la corrida en para la alcaldía de San Juan y pensando que Natal había crecido mediáticamente en estos últimos cuatro años y conociendo lo controversial que fueron las elecciones por la alcaldía hace cuatro años pues yo dije este año el pana se la lleva y digo creo que todavía no han finalizado la ustedes están contando quedan un par de votos ahí que están contando pero yo pienso que él no va a prevalecer este y yo y lo que pasa con la alcaldía también es que versus la gobernación ya este Romero tuvo cuatro años para demostrar lo que él quería demostrar o sea también él capitaliza de esos cuatro años de gente que de repente ah pues mira sabes que este tipo me empleó la calle eh mucha gente está súper de acuerdo con el código orden público por varias razones este eso eso también es un es un es un disuasivo así que yo no yo para mí Natal no yo no le veía esperanza ahí no no le veía esperanza eh Estados Unidos ok ok espérate 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 Estados Unidos hablemos de las encuestas porque hay temas correlacionados las encuestas de aquí eh fueron bastante fieles a a lo que terminó sucediendo las locales entonces aquí las de aquí de Puerto Rico por la gobernación ah ok si 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 sin embargo y corrígame si estoy equivocado cuando el primer y único debate porque la gente quizás dice hubo dos debates si pero el primer debate era con Biden era Biden y Trump allá afuera el único debate en donde vimos a Kamala contra Trump en donde Kamala ganó abrumadoramente yo creo que la opinión mediática abrumadoramente le dio la victoria a Kamala y el día después ella subió siete puntos en la encuesta eh yo pensaba que ese iba a ser el resultado y Trump arrasó este y he estado leyendo un par de cosas porque obviamente pues todo el mundo sabe cuál era mi pensar al respecto como que yo entendía que Kamala versus él ¿verdad? iba a prevalecer obviamente no prevaleció eso es lo que pasa en la democracia eso es la voluntad de un país exacto y lo que hemos estado ¿verdad? he estado hablando con panas míos ¿verdad? que compartimos ideales y que se yo y ella tuvo muchas oportunidades de gear la o sea mover la opinión pública pero a lo último estaba aguantar con muchos temas que eran bien medulares por ejemplo el hecho de Israel y Palestina fue bien centrista en ese tema y es un tema bien pasionado claro porque hay un montón de judíos claro pero yo no creo que tú lo que pasa es que no podemos pensar que opinar que un genocidio está al garete que estamos que Estados Unidos está activamente eh metiéndole chavo a ese genocidio tú no tú no o sea el hecho de que tú pienses como que Palestina tiene derecho a existir y la gente de Palestina tiene derecho a vivir eso no puede ser un eso no puede ser este una cuestión que claro para ti que estás mirando esto de afuera y es más fácil decir cabrón y by the way yo simpatizo full y yo pienso que todo el mundo que está mirando esto desde este lado del mundo está diciendo como que pero hay unos intereses políticos bien feos allí cabrón al garete claro entonces pero sin embargo decir eso yo pienso que es más suicidio todavía si ella no lo dijo si ella no decidió tomar postura es porque era peor para su electorado tomar postura y ese no yo pienso que justamente debió tomar alguna postura porque fue muy centrista y por ejemplo tiene este senadores y congresistas que son pro palestina y han sido bien vocales y ganaron abrumadoramente o sea verdaderamente ese tema es una cuestión de mira de repente tú no vas a mañana a crear el cambio pero de repente tu manera de pensar puede crear un efecto en la gente pues lo que he leído es porque tú tienes mucha razón pero lo que he leído es que el porque ahora está todo el mundo hablando de las culpas y como es que se llama el que corrió en primaria hace cuatro años el viejito que el residente lo entrevistó Bernie Sanders Bernie Sanders yo lo tengo aquí en unas notas ahora está todo el mundo diciendo ok perdimos pero por qué pero por qué y Bernie Sanders dijo algo bien interesante discúlpame aquí yo tengo las notas de Jay ok Bernie Sanders dice que el partido tiene que alejarse de identity politics o sea Bernie Sanders pudo haber dicho que como que no el problema aquí es Gaza no el problema es que Biden estuvo en la carrera hasta demasiado tiempo o no el problema es que hablaste te concentraste demasiado en tu rival en vez de asumir tus posturas él dijo no el problema es identity politics un senador de Massachusetts dice que los demócratas deben hacer less preaching more listening ok estas dos personas obviamente caroño no estoy bien educado pero puñeta Bernie Sanders dicen como que el problema es afiliarte demasiado con estos temas claro y eso de identity politics lo he leído en muchas en diferentes tipos de 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 reviews de cómo se dio las elecciones y mucha gente está coincidiendo con eso o sea como que como que esto también fue un problema para la campaña como que esta el el justamente los identity politics y sabes qué y yo estas conversaciones y cuando Jay lo dijo sé que él se la hace difícil porque sabe que es como que diablos esto es un rafagazo bien cabrón que viene para acá pero me parece un buen punto en la yo sé que está lo de Kiko sé que esto lo que dijo Kiko es un issue bien grande es importante en mi opinión no no eso no quitó a un PNP de votar o dejar de votar pero Jay en adición a lo que hizo Kiko sabes de lo que estoy hablando verdad he visto pero no entiendo Kiko dijo los PNP son todos unos cabrones en la en el festival de la esperanza y debido a que Dalmau había pedido el voto estadista prestado el argumento es como que diablo hay una hay un choque de ideas y disuadieron a un sector PNP o tal yo estoy de acuerdo pero Jay mencionó otras cosas Jay Fonseca ajá él mencionó que en el a través del del evento fuiste by the way no a través del evento se usaron palabras como eh corille eh neutral como es que se llama lenguaje inclusivo lenguaje inclusivo entonces lo que él dice es que si se va a solicitar un voto conservador que está muy bien solicitar el voto estoy seguro que hubo gente que lo hizo y no se disuadieron ni por los ellos ni por Kiko eh enviar esa mensajería eh son una especie de batiseñal para decir no esto cabrón mira como estos cabrones estos cabrones son los que van a meterme baño gender neutral en la escuela del nene me van a poner a una maestra trans yo no voy con eso y quizás ese conflicto de ideales no fue bueno en el festival de la esperanza si tú sientes que ya que estamos tocando el tema de identity politics claro no no y está bien yo puedo entender con eso y verdad yo tengo mi opinión al respecto pero también sé cómo se mueve el mundo este y yo he visto gente poniendo unos mensajes brutales por ejemplo en social media que es lo más que uno interactúa y el mensaje puede estar lo más cabrón del mundo pero como hay una palabra que dice ella o empleada o amigues ya la gente descarta completamente el mensaje entiende y obviamente hay personas que tienen todo el derecho del mundo de expresarse así este yo respeto eso yo no yo no no es como que yo lo use porque no estoy aware no estoy como que ahora si una persona me pide que él me dirija a esa persona de una forma pues lo hago pero hay gente que habla que habla todo el tiempo así pues puede ser la que hay como que pero lo que hago lo que voy a es que la gente descarta completamente un mensaje solamente porque se usa lenguaje inclusivo o sea es como que sabe lo que dice el mensaje pero como dice ella maestre amigues empleada entonces como que pero es o sea da risa pero es verdad y lo he visto porque he visto unos debates como que he visto estos posts y como que y lo único como es como que empleada en serio y es como que ok también porque tú entendiste lo que dice ella es como también ayer que fue lo que posteamos ah este jv no fonseca jv no falla el otro día estuvimos grabamos ajá grabamos un podcast hablando de política porque ese ha sido el tema por la última semana y hablamos nos tiramos como un par de chistes de cómo son los funcionarios en en las diferentes escuelas esto fue antes del día de la elección es de los funcionarios de colegio ah como que que el pnp dice que 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 esos papeles la rompí empezamos a tripiar y en el discurso porque jay fue el que trajo ese chiste y fue graciosísimo pero jay dijo aigan aigan en su cuando en algún momento no sé si al principio o al final dijo aigan pero el personaje y mucho no no cabrón el dice aigan ajá es que nosotros no nos damos cuenta porque cabrón hablamos con jay todos los fucking días y en verdad y tú sabes lo que le estás diciendo pero espérate quiero es que quiero hacer un punto que va en sintonía con lo que tú diste yo escuché su 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 la propuesta o su chiste y ni ni percibí lo del aigan ajá sin embargo en los comments mucha gente dice dijo aigan este tipo está disparateando ajá o sea yo entiendo que su esta palabra no está aprobada por la real academia española ¿sabes qué? él también lo sabe ay sí porque está la misma gente que dice chocansolver ajá o estaba no o decir no no en el grupo estábamos yo adrián y carlito no tienes que poner el burro alante para que no sepan ok pues carlito y adrián y yo voy a saber eh sacarla a una persona por porque usó ella o no o no analizar un comentario o una opinión porque esa persona usó una palabra que no procede para ti pienso que no procede sí sí y eso eso radica también es un poco yo no uso ella compañera yo no lo uso no y en la parte del lenguaje hay que ver también porque eso llevar a cabo ese tipo de de campaña es como que también hasta cierto nivel elitista porque tú no sabes cuál es la escolaridad de una persona y de repente la persona te está llevando un mensaje dice ayga dice hallar dice eñangotarse dice llegaste pero la mujer esa persona no tiene una escolaridad que tienes tú pero te está llevando un mensaje y tú lo estás entendiendo en tus capacidades en las capacidades que esa persona se puede comunicar y sí puedo entender que de repente usar ese tipo de palabras así como lenguaje inclusivo puede disuadir a una persona que tenga 70 años como que yo no voy a estar con esta gente que me va a mí estos son los que me van a meter a los trans en la escuela que me van a que está el garete porque tú no pero pues eso pasa y eso uno no puede ponerse gringo y decir esto no pasa en la sociedad porque es que la gente es bien understanding y como que pero pasa este con eso dicho quiero tocar otro tema que sé que va a estar brutal contigo en estas elecciones para mí se ha hablado mucho de las paradas mediáticas de los candidatos a la presidencia como que ha sido un talking point bien importante especialmente no los podcasts especialmente la parada de trump en joe rogan en joe rogan tuvo tres horas hablando creo que al momento tiene como 50 millones de sabes está al nivel de al principio de año se fue bien viral en shay shay este kat williams ajá pues cabrón trump yo no sé si a raíz de esa entrevista movió la aguja en la encuesta pero el día de la mañana siguiente cuando ya trump sabe que va a ser presidente habla dana white el presidente de la ufc y agradece a los medios pero agradece a los medios podcast agradeció a tío bond agradeció a no boys a edin ross y the great and powerful joe rogan y yo dije wow estamos aquí cogiste un momento estoy seguro bien importante para él y le dio un agradecimiento a medios independientes no sé si verdad joe rogan hoy en día considera independiente no creo que esto independiente pero es huge por el alcance que tiene o sea en anteriores elecciones tú había escuchado ese tipo de narrativa by the way lo mismo con camala camala hizo club shay shay hizo breakfast club estuvo con charlemaine y estuvo en call her daddy este no pienso que verdaderamente si yo fuera un candidato a cualquier puesto político también aprovecharía ese tipo de outlet porque tú estás llegando a unos públicos bien específicos también que de repente no ven televisión que no están metidos que se yo buscando videos en youtube de x o x candidatos como que están ellos eso es lo que ellos consumen so y entonces es un público que de repente a los mornos van y a los rallies o sea como que están en sus camas o indecisos se acercan por ahí vienen las elecciones exacto este obviamente pues el outcome pues a mí no me encantó pero si tú hay que aprovechar tú tienes que aprovechar todos los outlets como que y lloraste ¿por qué? porque ganó trump no ¿por qué? ¿sabes qué me impresionó? la noche del miércoles están todos los los late night comedy shows y yo no sabía que jimmy kimmel en verdad yo no yo no tengo televisión en casa y cuando veo cosas de jimmy kimmel o jimmy fallon es raro pero cuando cliqueo en algo de ellos es en youtube pero lloró wow ¿no viste eso? no y yo wow cabrón es bien raro para mí que una de estas figuras se y no sé si es bueno para el negocio de ellos decir como yo voy a votar por cámara o yo voy a votar por trump si fuera la puesta y lloré porque no ganó mi candidato aquí el pero si he visto gente en tiktok como que haciendo videos llorando como que este personas que pues entienden que van a ser afectadas directamente por las políticas ¿verdad? que trump vaya a implementar este pero si creo que ha sido bien pasional para la gente de estados unidos como que si Dalmau ganaba ¿tú llorabas? no yo no lloro es verdad a mí no me importa ¿cuándo fue el día que tú lloraste? ¿estás llorado en el 2024? yo creo que no diablo yo lloro con yo para llorar se necesita como que no sé tú eres perdón cabrón yo me quejo tanto de los aires aquí estos aires funcionan demasiado bien pero si ya estabas literal te faltó una pulgada para apagarlo no no porque es que lo quería aprender y está aprendido ahora pero es que seguro tú lo aprendiste ahora no 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 está aprendido está aprendido estamos en vivo es que no me hagas en casa cabrón pero no yo no lloro como que yo no voy a llorar por políticos si total como que este yo por ejemplo yo hablo con mami se frustra pues porque mami de otra generación y yo mami that's how la democracia funciona como que uno no siempre va a ganar como que yo siento que hay unos triunfos ahí de por medio pero la gente hay gente bien frustrada hay gente que ha llorado y que están como que ya me voy para otro país como que este bueno lo mismo cuando la gente había gente en Estados Unidos haciendo videos de que ah si Trun gana yo me voy para otro país y es como que el baile de hoy eso siempre pasa si si yo sé y de seguro hay un montón de gente si Camara gana me voy a ir por favor tú no te vas a ir canto de cabrona este pero si yo pienso que el bueno y también acuérdate que Estados Unidos sabes que hacer ese compromiso es muy comprometedor no yo no si ganas este me voy hacer ese tipo de statement es igual de peligroso que la gente que predice en el fin del mundo el 17 de junio se va a acabar el mundo y tú hiciste esa predicción y eres la única persona en el mundo que está el 16 el día antes ojalá y se acabe el mundo mañana para estar bien y yo siempre me voy a decir como que qué pasó qué pasó te equivocas tú sabes quién tú sabes quién le pasó eso así a mí me encanta yo siempre he dicho yo no practico ninguna religión pero a mí me encantan me encanta ver cosas de religiones documentales documentales y estaba viendo como que este documental que era de los testigos de Jehová y tú sabes que los testigos de Jehová tienen como que dicen que se van a salvar como 144 mil personas en el juicio final cuando ellos fundaron su religión ellos pusieron el mundo se va a acabar el 3 de febrero del 1974 los testigos de Jehová pero dijeron esa fecha a una fecha no me acuerdo qué pasó algo que pasó pues no no es 10 años después entonces creo que la movieron como 4 veces y después fue cuando pase es bien interesante porque es como que yo estaría cuestionando yo ve acá como que what was your source tú sabes que Prince fue testigo de Jehová hasta su muerte de verdad activo y digo no entiendo que y la vida que él llevó era como un poquito no era nos parece que no estaba alineada bajo el Prince was Prince bueno pero yo pienso que está interesante también que ok anunciaste por ejemplo el 2012 que fue algo que todo el mundo estaba el 2012 se va a caer el mundo y era algo bien grande pero si gente murió eso esa gente que murió murieron pensando que anda pal carajo el film yo me acuerdo en esa fecha hubo algo de una no sé si fue en Chile en unos países que una guagua se abrió el que se cae y se mataron pero esa gente estaba normal pero ellos sabían que el 2012 era el fin del mundo pero si se murieron eso para nosotros fue como que nosotros seguimos viviendo pero hay gente que murió de verdad ellos murieron pensando que ese era el fin del mundo llegó eso para mí pero fue como el Y2K que fue como que tuvimos como cuatro años de fear mongering como que cuando llegue el 2000 se va a caer todo y fue como que en verdad no pasó nada antes de eso estaba el Colobus que era como un meteorito que hicieron hasta el show y tú te acuerdas en los 90 también había un grupo un culto que se llamaba Heaven's Gate ajá que se suicidaron todos porque iba a pasar un cometa y ellos iban a ser parte del o sea cuán carismático tú tienes que ser para convencer a ciento y pico cabrones como que bueno nada este señores llegó el día va a pasar el cometa y para caer en la cola del cometa el camino y todo el mundo un cohete un avión nos vamos a teletransportar no 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 tómate este juguito bueno como Jonestown también en Guyana esa fue peor ahí fueron miles dos mil personas que hay fotos de la gente en el pasture muerta y fue como con culé y veneno de rata o sea imagínate si ese tipo el que convenció a esa gente hubiese sido un vendedor de carro cabrón el mejor cabrón hubiese sido el mejor cabrón compré un dealer de carro para que tú veas cómo va a ser un caballo pero no fuiste un huele y él también se toma el culé yo no yo no sé porque ese sería el colmo no tómense ustedes anda para el carajo me cambié de parecer tengo cosas no en verdad y tienes que tener un problema de convencimiento brutal porque como tú convences tanta gente de obviamente hay unas cosas ahí de por medio de vulnerabilidad y whatever pero hello esto está el garete las doctrinas son poderosas por eso yo soy súper anti-doctrinas cabrón estar en un sitio así donde tú piensas que esta es la verdad tomarte eso esa es la verdad pero ok esto así es como yo lo veo y está requete documentado que yo voy a la iglesia católica yo no creo ahora me voy a calentar ya me calenté con el mundo después con los impedidos ahora me voy contra los católicos pero yo me siento por ejemplo hace como tres meses hubo una lectura que mi mamá leyó porque mi mamá es tan cinta negra católica que ella es de las doñas que ella es la mafia llega temprano que voy a leer y yo duro le tomamos hasta fotos leyendo así con una vergüenza porque en la iglesia católica tú no puedes hacer es como así no y eso es como que una jerarquía también hay una jerarquía ahí pues mi mamá están los hombres los que pasan con la canasta de los chavos y las mujeres en la iglesia las lectoras las lectoras pues la cosa es que hubo una lectura que ella leyó que yo le dije no me gustó no me gustó esa lectura porque hablaba de la mujer ok de una manera que era macho me hubiese encantado grabar el el versículo o algo pero era como que creo que usaba la palabra propiedad ok pero y yo wow me sorprendió pero sigo yendo y simplemente sí dije ok delete pero eso es una yo pienso que eso eso es una pero me siento bien cuando me siento ahí me siento bien y sabes que mi sacerdote no va a venir con ningún cuento mamabicho de culé ni suicídate si habla de no vean una película yo voy a decir yo voy a ver la delga que yo quiera pero y eso es algo y eso es algo que la gente Dios mío me voy a meter un lío yo ahora con los católicos ay Dios mío perdón tú tienes que y yo pienso que tú si tú practicas una religión tú tienes que tener la capacidad de justamente leer las cosas tomarlas por su contexto histórico y decir ok pues esto pues está un poquito outdated y de repente yo puedo como que sacar eso para el lado eso si no me equivoco se llama exégesis que es estudiar las santas escrituras y como que entenderlas en el contexto histórico donde se escriben y donde está pero volviendo volviendo a las elecciones ajá la estadía salió adelante y la independencia quedó segundo porque hubo un estatus una consulta de estatus ajá simbólica inmediatamente al otro día Mitch McConnell dijo no va a haber estados nuevos en la nación ah eso fue a raíz del del son de la yo pienso que fue una encuesta porque eso fue una encuesta lo que nosotros hicimos una encuesta que ajá que no tiene ningún efecto ninguna validez este y entonces al otro obviamente aquí ella obviamente ya Jennifer está ganó la estadidad ya tú sabes la gente está ya verdad de which estúper porque la cantidad de dinero que se gastaron esas dos papeletas del presidente tú sabes lo que yo pienso la bandera americana tiene 50 estrellas verdad si tú las cuentas son 50 en términos de diseño se descuadraría un poco si añaden una y vamos a tener una esquina ahí como un aterisco carajo van a hacer el no 50 es un número demasiado bonito yo creo que metieron a Hawái para llegar al 50 mira tenemos 48 métete a la que a Hawái para que lleguemos para que tengan una buena bandera una persona que está obsesionada con los números pares como yo como que yo no puedo ver 49 tiene que haber 50 cabrón es sáquense eso de la cabeza el diseño de la bandera está demasiado perfecto para meter es más ¿sabes qué? por favor esto sería un ejercicio simpático diseñador gráfico que me escucha trata de añadir vamos a ver cómo simétricamente funcionaría la estrella número 51 en la bandera estaría cool vamos a ver qué me envían y pueden esperar una semana envíamelo no estoy entrando a mi DM no estoy entrando a Instagram pero jueguen ustedes allí pueden hacer la bandera y ponernos como una cintita así en la esquina y una estrellita como que o no el boricó va a querer una estrella al otro lado grande entonces pues obviamente aquí ya se estaban adjudicando ese triunfo de ah ganó la estadidad que no es vinculante de ninguna forma y al otro día Mitch McConnell que él dijo como que mira no va a ver no hay estados nuevos no se van a incluir estados nuevos en la nación porque el poder de incluir o de sacar estados es del congreso de los estados unidos no es del presidente no es de puerto rico es del congreso de los estados unidos y esta es la constitución no hay que gastar lo que costó para hacer esas papeletas que es lo que cuesta es lo más ridículo bueno pero la gente va a votar igual claro pero tú pero tienes un gasto ahí anyways las dos papeletas la presidencial y la de estatus pues mira haz una y pon las dos de la misma verdad porque es tan complicado y porque no no dejan a Lela ahí también para no poder porque le tienen miedo porque sabe que eso va a ganar porque si si llegan a haber incluido Lela Lela gana Lela full gana Lela full no creo gana Lela full yo creo que iba a quedar el segundo lugar pero iba a ganarle esta vida como quiera cabrón porque la gente está en un viaje cabrón pero Lela iba a estar segundo por mucho porque independencia quedó segundo which says a lot no había que votar por más nada cabrón nunca estaba segundo pero cuántas opciones habían bueno eran tres ajá la otra era la Libra Asociación no pues si estaba no eso no es Lela no no Libra Asociación no porque eso es como que estamos aparte pero seguimos como que bajo la el protectorado de los Estados Unidos ok y bla bla este ¿tú sabes quién estaba en mi salón cuando yo voté? ¿quién? cuando iba a poner la papeleta estaba Elizabeth Torres que perdió bella esa mujer que perdió perdió a mí me gusta la gente que es como loquita me gusta Gustavo que ganara para que estuviera jodiendo cuatro años ahí el que no se sabe todavía Eliezer porque él estaba por writing Eliezer Molina exacto que yo pensé que había ganado pero Jane me dijo que no que eso lo cuentan después sí eso después porque eso tiene entonces eso tiene no puedes el escrutinio no es eso claro y no puedes creo que para writing tú no puedes poner como que solamente qué sé yo Emolina no sé si hay hay variantes del nombre pero tienes que saber escribirlo también porque eso puede ser un problema este pero a mí lo que me sorprende es que Jennifer González viene para acá no que venimos para acá con un gobierno una promesa nueva y pone a tomar Rivera Chatz de presidente del senado y al otro señor a a a a el que Rivera Chatz bueno el que no se escaño pero la que sacó el doble de votos de él Joan Rodríguez me sacó más votos que él sobre el no ganó él no ganó en la mayoría de votos en su papeleta o sea la ganó María de Lourdes con el doble y entonces Diego se fue por encima y lo no porque es que son mayoría los PNP son mayoría o sea ella va a escoger va a haber un caucus del PNP donde ellos van a decir vamos a ver quién va quién se va a nominar para ser presidente del senado y ellos lo van a escoger evidentemente a eso fue dedocráticamente porque hubo hay un bochinche goinón tú te acuerdas de la abogada motorizada Roxana que ganó también queda da un break da un break y quiero seguir recuérdate de la abogada motorizada ahora mismo Molusco está live con Molusco y Benji sacan la cara por ahora me están dando la buena mira Molusco y Benji sacan la cara por gente gracias Molusco I show I show up for you today también yo también estoy aquí por ti mira pero volviendo al chisme que espera porque vamos a esto de las cámaras la abogada motorizada gana a ella hubo una reunión para determinar quién eran los presidentes de la cámara y senado que fueron Johnny Méndez y tomaría una chat más de la misma vaina de siempre ella antes de entrar a esa reunión una reportera le pregunta cuál es lo que ella pensaba y ella dijo yo estoy disponible para make myself available para que me tomen en consideración para ser presidenta de creo que es el senado ella salió por el senado entonces después cuando sale a hacer la rueda de prensa que Jennifer González está surprise miren quién es el presidente como que en serio o sea en serio y una reportera dice pero esperate un momento es que afuera antes de entrar aquí fulana de tal dijo que ya estaba disponible esto fue un proceso democrático ustedes tomaron en consideración otras candidaturas para presidir eso se tiene que haber cuadrado bajo puertas detrás de puertas cerradas hace un mes ah full eso yo sin lugar a duda sin lugar a duda o sea no fue democrático no claro que no pero tiende a ser democrático claro que no no lo es para ninguno de los dos partidos ¿verdad? ok ok eso es una cuestión de poderes y de nombres y de verdad by the way esta mañana by the way Vero si me había dicho si ganas hermano yo voy a llorar o sea de la alegría so Vero una persona emotional y esta mañana estamos así ella está en el celular por la mañana y me estoy tomando mi café y la escucha ella bien cojonada y lo que estaba viendo era entiendo que esto es un ex entiendo que este es el alcalde actual que no ganó ay el de Arecibo el es nuevo el que venció al anterior el que venció al anterior el que va ahora ajá el claro pues Vero estaba así refunfuñando ¿qué pasa? y me enseñó esto va a haber arecibeño nacido va a haber la sala más cerca sería manatí significa que ya los arecibeños hasta aquí llegamos según las estadísticas del departamento ok aparentemente la sala de NICU de parto de Arecibo porque en verdad los hospitales en Norteamérica son un negocio no le pertenecen al estado y me imagino que debido a baja tasa de natalidad en Arecibo cerraron para el carajo el área de optometría optometría yo soy un papá obstetricia los obstetras ya no están ahí ahora lo más cercano es en manatí o sea que mujeres embarazadas arecibeñas van a tener que guiar o caminar a manatí y pues le están preguntando al que va a ser alcalde de hacer que dice bueno pues que como ya no hay gente naciendo vamos a hacer rally van a tener que ir a manatí ya se acabó la natalidad en Arecibo vamos a seguir el pasado año se produjeron 347 nacimientos vivos en este municipio las mujeres no quieren parir y la excusa es el corto de vida pero si pueden comprarse un cajo de 40 o 50 mil pesos pero si pueden ir a viajar pero si pueden irse de weekend a Jangiel y no pueden criar un hijo ok esto parece un comment de facebook esto parece Handmaid's Tale cabrón esto es Gilead full tú has visto Handmaid's Tale no pero sé lo que es eso es lo que literalmente Gilead está basado en lo que dice ese señor eso está al garete que una persona que acaba de ganar lo primero que diga es esto y ahí vamos a lo que siempre digo como que este issue de que las mujeres solamente deben tener un rol en la vida como que how dare you have a good time how dare you have things como que a mí no me molesta que diga coño ya no están naciendo como no están naciendo tuvimos que cerrar esto para el carajo Gabriel Mati pero la cosa de la culpa ¿sabes qué? si dices eso que tú dices tampoco me molestaba que la mujer tiene que pero decir no es que están no dicen que no tienen chavos pero se van a janguear y se compran un carro cabrón señor tener un carro es que uno dice 50 mil y es que eso es lo que cuesta pero tener un hijo es más caro que eso porque tú no pagas los 50 mil tú estás pagando 400, 500, 600 un bebé es caro un cuido de bebé digo no sea afuera pero un cuido en el área metro que es lo que yo estoy familiar familiarizado empieza en 400 pesos el cuido comida pañales cágate en tu madre fórmula si necesita fórmula ropa enfermedad si se te enferma el nene incorporar a una nueva persona en plan médico cabrón no 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 quiero decirle así porque estoy ya cancelado por todos los flancos ahora mismo pero mi hermano no se compara y con janguel mucho menos o sea me pareció un cómic eso es algo que pondría alguien en facebook y él lo dijo al frente de una cámara y tranquilo como que esto es y esto es mi manera de pensar y añado añado esto voy a añadir algo ahora ok yo no le voy a decir a ese señor tiene que pedir perdón yo no voy a decir tiene que pedir perdón yo le estoy diciendo que loco dijiste eso tú eres un loco y ya eso es lo que voy a hacer pero eso es lo que me corresponde a mi a mi me gusta como que ah no es que ellas dicen que el costo ya está alto no el costo ya está alto o sea en Arecibo hay un jodeo tren urbano que mueva a la gente que no necesiten carros hay 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 transportación pública donde la gente pueda confiar y no tenga que gastar 40 mil pesos en un fucking carro que gracias al fucking estatus colonial de puerto rico es que valen 40 mil pesos porque tenemos que usar la jodeada la marina más cara del fucking mundo sabes que voy a aprovechar ya que estoy cancelado por todos los flancos y voy a coger uno nuevo Arecibo es tremenda mierda pueblo cabrón yo no nací en Peñuelo y by the way yo surfié en Arecibo toda mi juventud las costas las playas más bonitas el pueblo de Arecibo está maluco a mi me da risa porque me encanta como este señor gana las elecciones dame un break que tengo que decir algo déjame arruinar estos seis meses de campaña política y con los próximos cuatro años déjame demostrar que tengo dificultad hablando déjame demostrar como ustedes verdaderamente no merecen nada en este pueblo porque votaron por mí ay dios mío dijo eso y me pareció interesante bueno y sabes que vamos a vamos a hablar de algo más light que cosa que pasó con un político de Guinea Ecuatorial ah eso seguimos en política este señor que tiene un nombre como que se llama Baltazar Iván Engonga Engonga este señor él trabaja con algo él está dirige como una oficina de de finanzas y presupuesto algo así en Guinea Ecuatorial no sé si como que en el gobierno general o una provincia o algo y si no me equivoco él está ahora mismo está arrestado preventivamente por un revolu de corrupción pero empezaron a salir videos de él eh verdad teniendo relaciones homosexuales con diferentes personas del gobierno esposas de funcionarios esposas de de las personas de la milicia mujeres de la vida privada este y son cientos de videos pero aquí dice en la cinta aparece bello ponchame esto para que en la cinta aparece bello hijo de Baltazar Engonga yo presidente de la comunidad y monetaria de África central con esposas de autoridades civiles y militares y mujeres solteras célebres manteniendo sexo sin protección sobre él hijo él me viene que se llama igual que su padre ok ok lo que pasa es que él le dice en bello ya este él ok dale perdón discúlpame sigue yo hice un análisis exhaustivo de esta noticia busqué información busqué evidencia footage y wow 150 más de 150 videos y está hasta en la oficina by the way en el escritorio bueno aquí algo me dice que lo que estamos viendo en circulito es es una escena y claramente está con ropa de trabajo y sabes toda una secretaria y la gente obviamente pues lo ha tomado broma porque todas son esposas de otros compañeros ajá sí son esposas mujeres solteras no son que trabajan con él hay unas que sí otras que no otras que llegan allí y pregunta y discúlpame lo incluí en el podcast porque está en el chat no estoy orientado qué es lo ilegal bueno utilizar por ejemplo la oficina sí sí eso estar en tu oficina teniendo sexo y grabándote trabaja cabrón y grabándote hay un video creo que está como en una cama en algún hotel como que con una bandera al lado entonces mucha gente le ha dicho como que un poquito empaña la labor el gobierno el gobierno tuvo que que justamente sacar un comunicado y prohibir taxantivamente las relaciones sexuales en áreas laborales como que ok ustedes no entienden que esto no debería pasar pues vamos a hacerlo explícitamente y la gente está ahí como que como que él debe dedicarse como que a tener una carrera en porno yo que dedicarse que si ya la tiene tiene como ciento doscientos videos que es un influencer de siete para cojones que bruto hubiera abierto un OnlyFan monetiza eso me viene lo hace por divertirse también este último tema y seamos breves porque ya estoy cansado de esta tipa Jailene le mete a una mujer en juego de baloncesto ah y obviamente aquí está con su bella cría y minutos después vente vente que pasa pendeja o sea imagínate tú estar en ese jueves y estar así mira puñeta mira ahí está Jailene ay con la nena aguanta con la nena aquí ella ella ve ella es una buena madre para la gente que habla mierda mira ahí con la antes se formó una pendeja y la nena que el alcalde de Arecibo no vea esto por favor Arecibo está duro en Arecibo hay un restaurante bien bueno que se llama Arecibo y en Arecibo no hay nada mejor ¿sabes qué? vamos a hablar bien de Arecibo culo no hay nada más rico que una buena empanadilla de ceti es que se llama ceti diablo se consigue yo creo que solamente en Arecibo hacen pasteles todos los demás de Arecibo tremendo y Arecibo yo hice una vez hice stand-up en Arecibo yo creo que yo también hice stand-up en Arecibo by the way ¿qué? se fue la luz en múltiples ocasiones yo haciendo la única vez que he hecho stand-up en Arecibo de verdad fue antes del 2020 es más posiblemente antes de María se fue a la luz más de una vez ¿sabes por qué? porque la gente no está pariendo exacto y están jangueando están con carros de 50 mil pesos comprandose carros jangueando comprando las porqueritas en chain que no necesitan señores vámonos para el carajo Adrián muchas gracias por venir te quiero mucho la semana que viene va a ser mejor mira espérate espérate déjame no me pusiste no me pusiste en música pero déjame darme promo adelante me fui para Mayagüez voy a estar en Mayagüez en Barril Sin Fondo con La Tripleta que dan boletos en perretigues.com y hoy viene en Chaquetado porque en Chaquetado regresa ¿cuándo? en diciembre 11 vamos a estar en el teatro del colegio Baldwin en Guaynabo pero pueden ir es público general ¿y cómo consigo los boletos? en el website del colegio porque el colegio es que se está encargando de la venta de los boletos by the way papi fue y papi estaba ahorita aquí me hubiera gustado que de su testimonio la pasó cabrón y papi es bastante cómica para la comedia los esperamos en Chaquetado hay un montón de espectáculos de stand up comedy llevándose a cabo sigan a Adrián Castell en todas las redes sociales los amo los quiero hasta la próxima ¡Sobre Corillo! ¡Gracias! 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 Gracias.